¡Ahhh! ¿Grabando? ¡Acción! ¿Dibujas muy padre, Ali? Te adelantaste. ¿Dibujas muy padre? ¡Tenta regalo una flor! Te cortamos, adiós. ¡Ya, ya, ya! No me toques. Ni siquiera me amas. ¡No me dejes! ¡Chan, chan, chan! Tu sentimiento al respecto. ¡No me dejes! ¡No me dejes! No, dije que no me tocaras. ¿No lo recuerdas? ¡Perdón! ¡Tontocho! La corté tres veces en un solo día. Cuando te decepcionas realmente porque no sabes la importancia de los estilógrafos. ¡Correcto! ¡Vamos! ¡Pon las dos manos ahora! ¡Sí! Una es más épico, me tengo que agarrar yo. Espero que ambos se caigan. Espero que nadie muera. Por el bien del video, espero que ambos se caigan. Bueno, uno es peor que nada. Está chido eso de que te puedas ver. Ponle que me pueda ver. ¡Eh! ¡Sí! ¡Eh! Así puedo, este... No sé, salir así. ¡Contona! ¡Acción! ¡Ya ves mi chavo! ¡Ya se enojó! ¿Qué cuentas? ¡Bien, no! Ok, yo me voy. Me doy. Bueno, que ni agarrarles como muchas. Ajá, hay muchas. ¡Ay, cabrón! ¡No te rías! ¡Es que corrió muchas! Sí. Ok. No te muevas, no te muevas. Súper, neta. ¡Y pa! ¡Estras, no mames! ¡Hombre, estás lindo! Con una niña en una escuela. ¿Qué? Eso no. Un revideo y se pone... Está grabando.